Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas, me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Ciudad Jardín, Guayama, Puerto Rico, Ciudad Jardín P4, Guayama, Puerto Rico. Propiedad de subasta, se vende tal como está, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, patio, aproximadamente 512 metros, 829 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1998. Precio de venta, 92 mil o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Último día para someter ofertas, el 9 de abril del 2023. Financiamiento disponible a través del banco de tu preferencia, préstamo de mejora, 203K disponibles y ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre. Te invitamos a que le des like a este video para que alcance a más personas, que lo veas completito, por favor, ayúdanos viéndolo completito y compartas el mismo con familiares y amigos. Que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Guayama. Será hasta la próxima, mi gente.